Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer Tuvimos un montón de partidazos, así que vamos a arrancar bien, bien rapidito No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y comenzamos con el primer partido de la jornada, que fue una muy buena victoria de Clippers ante Denver Nuggets Ojo con Clippers, ya se los dije anteriormente, Clippers no es tan mal equipo como muchos quieren observar Clippers es un equipo bastante, bastante interesante y le ganó bien a Denver, la verdad Fue un partido en el que Clippers jugó de muy buena forma una vez más y le ganó de buena manera Clippers había llegado a sacar 18 de ventaja en un momento, después Denver pasa al frente, es cierto Denver lo hizo mejor a ratos en el segundo cuarto y en el segundo tiempo especialmente Llega a pasar a ganar por una diferencia de 7 puntos, pero sobre el final el equipo de Los Ángeles Clippers termina llevándose el partido dando un golpe sobre la mesa porque no es sencillo ganar en Denver Ganar en Denver no es fácil y la verdad es que lo hizo muy bien Clippers y Denver tiene problemas Denver tiene muchos problemas realmente, es un equipo muy flojo este de Los Nuggets, pero muy flojo en serio Al que Clippers le ganó y le termina ganando muy bien, de la mano, especialmente de la mano Denny Manning menos que Norman Powell, terminó con 37 puntos, 36 puntos para Norman Powell Partidazo, 14 de 21 de campo y The System, James Harden también tuvo un partidazo espectacular lo de Harden 23 puntos para él, 16 asistencias, una locura, una verdadera barbaridad lo de Harden Una vez más en el día de ayer, acompañó además muy bien Ibika Subak, 24 puntos para Subak, 15 rebotes además Muy buen partido para él y muy buen partido también para Derek Jones que también jugó muy bien Desde el banco tuvo un Chris Dunn que también lo hizo de buena manera La verdad que el equipo funciona, el equipo tiene un montón de perros de presa que defienden como nadie Está muy bien estructurado el equipo además, porque la verdad que todos entienden muy bien su rol Tienen un gran técnico los Clippers y la verdad que juega bien Clippers es un equipo que tendrá el plantel que tendrá, le faltará alguna estrella más, lo que sea Pero juega bien, Clippers realmente tiene una identidad muy marcada y juega muy bien Y cuidado, reitero, cuidado con este equipo Si Kawhi vuelve de aquí a no sé, 3, 4 semanas, se perderá 10, 15 partidos, no sé, los que se pierda Pero cuando Kawhi vuelva, cuidado, cuidado con los Clippers, sé que no son para nada mal equipo Para nada son mal equipo, así que veremos qué sucede Y con un Norman Powell así a este nivel, la verdad que Paul George no lo extrañan para nada La verdad, con un Norman Powell metido 37 puntos, no los va a meter todos los partidos obviamente Pero si Norman puede ser capaz de meter 20 puntitos por el estilo o algo así La verdad, no estaría nada pero que nada mal Jugó muy bien Clippers, me encantó, realmente me encantó, ojalá sigan de esta manera Y todo lo contrario con Denver, Denver un desastre, o sea Denver es papelonesco Papelonesco lo de Denver Nuggets Desastrosa la defensa, el ataque horrible también Porque si no es por Jokic a este equipo no se le cae una idea ni de casualidad Qué mal juega Denver, qué mal juega Denver Jokic ya terminó con 41 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias Tirando 14 de 26 de campo y ni así le alcanzó a Denver Ni así le alcanzó a Denver La verdad, un desastre Jamal Murray no jugó mal, ayer Christian Brown más o menos Dentro de todo acompañó un poco Pero después, el nivel de Michael Porter bajísimo para arrancar la temporada El nivel de Aaron Gordon bastante, bastante bajo también Y el banco, el banco es suplente de este equipo de Denver Es lo peor que hay, el banco es catastrófico Ya el año pasado el equipo ha tenido un muy mal banco Y ahora es peor, pero es peor en serio Lo de Westbrook un horror, papelonesco lo de Westbrook Stroudter, bueno, dentro de todo lo mejorcito Pero tampoco te salva demasiado Metió 8 puntos en el día de ayer, claro 8 puntos de Stroudter, 1 punto Peyton Watson Que jugó muy mal también Westbrook terminó con 2 puntos tirando 0 de 8 0 para salir, o sea, fíjense ustedes, 11 puntos desde el banco 11 puntos Denver desde todo el banco de suplentes 11 puntos fueron los mismos que metió Christian en el solo Viniendo desde el banco también Y no es que el banco de suplentes de Clippers sea una locura ni mucho menos Pero la verdad que lo de Denver es un horror realmente Porque el banco de suplentes de Clippers por ahí no mete tantos puntos Pero tiene unos cuantos también perros de presa que defienden muy bien Pasa que Denver no tiene nada Ni tiene buenos defensores en el banco Ni tiene buenos anotadores en el banco Ni tiene gente que te pueda cambiar el partido en el banco O sea, el banco es realmente malo Y los titulares realmente son flojos también Porque la verdad es que hay un par de ellos que están a un nivel bajo Están a un nivel muy bajo Michael Porto Juno está cobrando 30 y pico millones de dólares al año Y es un horror realmente Denver está en un problema fuerte, 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 fuerte Y es culpa, creo yo que es culpa de General Manager La verdad que han hecho un muy mal trabajo últimamente Tim Conley era el uno Y desde que se fue Tim Conley el equipo realmente se cayó Porque no saben lo que hacer Están como malabareando ahí Pero no saben, no tienen ni idea de lo que hacer Y los dueños seguramente que son un poco avaros también Pues la verdad que yo no, ayer lo decía Yo no entiendo como este equipo tiene a Strouter como secto hombre Y a Westbrook, que es un exjugador casi Y a Saric, que es otro exjugador casi Hay dos jugadores como Fultz O hay jugadores como Lonnie Walker No tiene equipo, o sea, ¿cómo no lo llevas? O sea, llévalo ya, corta a alguien y llévalo ya Gastá un par de millones de dólares más Que no te van a hacer nada, la verdad Y lleva algo que te puedas aportar algo La verdad me hace decir que Lonnie Walker no juega acá O sea, sería el mejor jugador del banco lejos Es increíble, pero es un horror La verdad que lo de Denver es catastrófico Realmente, todo lo contrario a lo de Cleveland Cleveland sigue arrollando Cleveland está muy bien Arranca 3 a 0 Cleveland Cleveland, la verdad muy bien lo del equipo de los Cavaliers Siguen bien, yo entiendo que enfrente tenían a Washington Que Washington no es un equipo muy potente ni mucho menos Pero la verdad que lo de Cleveland es fantástico Porque además lo sacan los partidos adelante Sin ningún tipo de inconveniente 135, 116 en el día de ayer Jugó muy bien Cleveland la verdad que jugó muy bien una vez más Gran partido en este caso de Donovan Que bueno, los partidos entre ellos había estado bien Pero no había tampoco decollado Ayer sí, lo hizo de fantástica manera 30 puntos para Donovan Mitchell 23 puntos para Jarrett Allen Partidazo 23 puntos para Darius Garland Qué importante es que Garland esté bien también Si Garland puede tomar un poquito de ritmo Y puede tomar confianza Es clave Es totalmente clave para el futuro de Cleveland Cavaliers Desde el banco de Carisleber con 10 puntos Partidazo para él Tygeron también es otro que está jugando muy bien Ya jugó muy bien el otro día Y ayer volvió a jugar muy bien 14 puntos para Tygeron Me encantó realmente Partidazo de los Cavs La verdad, partidazo El equipo está defendiendo muy bien Y en ataque el equipo se nota mucho mejor que el año pasado Que el año pasado tenía problemas ahí En ataque no funcionaba del todo Y este año la de Cleveland ha dado un girito Vamos a ver más A ver, van 3 partidos todavía Por más que vayan 3 a 0 los Cavaliers Todavía falta un montón obviamente Recién arranca la temporada Va al 4% O por ahí de la temporada No es nada, obviamente Pero la verdad es que el equipo Lo primero que hemos visto O sea, la primera sensación de Cleveland Es recontra positiva O sea, mega positiva La verdad Veremos si siguen así Que uno podría sospechar que sí Porque el equipo está bien Es muy positiva la sensación Que da el equipo de Cleveland Cavaliers Vamos a ver qué pasa con ellos De aquí en más Por otra parte Washington Bueno, sigue en el camino de la derrota Me gustó mucho de Koulibaly Igualmente Jugó un gran partido del día de ayer 23 puntos para él El resto, bueno Más o menos la verdad No fue un especialmente buen partido De Jordan Poole Volvió a ser un muy mal partido De Kyle Kuzma La verdad Los jóvenes dentro de todo Más o menos Algunos rindieron un poquito más Un poquito menos Por allí fue un buen partido de Alex Zarr Buen partido Correcto partido Podemos ya decir 12 puntitos para él 6 rebotes Jugó más o menos bien Desde el banco Por Aikori Kisper Fue lo mejor sido también Pero también tuvo malas actuaciones Como lo de Carlton Carrington Que no jugó nada bien Y en este caso Que John Short Que tampoco jugó nada bien Por ejemplo Por hablar de otros jóvenes La verdad que no fue el mejor partido Para ellos Poole estuvo más o menos La verdad también Pero bueno Washington sabemos Que es lo que es O sea, no hay mucho más No hay mucho más para Washington Es uno de los equipos más flojos Seguramente sea el equipo más flojo De la NBA en este momento Así que veremos Qué pasa con ellos De cara a lo que se viene también Si pueden empezar a ganar Algún que otro partido De vez en cuando O si siguen en esta racha Por otra parte Boston Salvó un partido interesante Porque Parecía que lo ganaba bien Boston la verdad Tenía toda la pinta Del partido De que Boston Se lo llevaba tranqui Llegó a sacar 23 de ventaja Pero En el tercer cuarto Se puso al frente de Detroit Y pero En el último cuarto Se puso al frente de Detroit Por 6 puntos Faltaba nada O sea, no faltaba nada Faltaban como 4 o 5 minutos Para terminar el partido Iba 6 arriba Detroit O sea Daba bien Pero Boston es mucho Boston la verdad Yo creo que Con estos equipos Lo que sucede muchas veces Y teniendo un rival En frente como Detroit en este caso Es que creo que Boston Como que se dejó estar un poco Como que sacó el pie Un poquito del acelerador Como que bueno Eso le sucedió un poquito ayer Y Detroit se metió a un partido Y Detroit no es tan mal equipo La verdad Como hay Boston TV Por más que siguen perdiendo Pero no son tan mal equipo Entonces Detroit se puso en juego Y llegó a pasar a ganar Pero cuando Cuando Boston Apretó un poco Se volvió a terminar El partido de vuelta Para ellos O sea Es evidente que Boston Es el mejor equipo De la NBA Y que cuando Están concentrados No hay con qué darlo O sea Es Boston Celtics Pero la verdad Que ayer Fue un lindo partido Parecía que no Pintaba paliza total Pero terminó siendo Un lindo partido Terminó siendo Bastante Bastante Entretenido La verdad Y Boston se lo termina Llevando De la mano de Tatum Especialmente Que arrancó la temporada Impresionante Lo de Tatum Tatum está para el MVP Realmente Segura Si Boston termina Arriba En la tabla de posiciones Que uno sospecha Que obviamente Si Que Boston va a terminar Primero el este Probablemente Por ahí andará Va a ser una buena temporada Y Tatum sigue a este nivel Es candidatazo al MVP Realmente Porque si Boston Si la temporada Terminara como terminó El año pasado Y Tatum está promediendo 30 puntos de partido Yo no sé cómo van a hacer Para no darle el MVP La verdad Sinceramente O sea Salvo que no sé Que Shai Esté mejor todavía Y el récord de Oklahoma Sea mejor O no sé O que Luka El récord de Maverick Sea buenísimo Pero de lo contrario No sé Tatum está a un nivel Que es brutal Realmente salió Con todo Esta temporada 37 puntos para él 4 rebotes Un par de asistencias La verdad Partidazo en este caso Después del resto Bueno colaborando bastante Derrick White También 17 puntos para él Muy buen partido de Horford Me gustó mucho también En el día de ayer 17 puntos en este caso El que no estuvo por ahí Tan bien Fue Shailen Brown 24 puntos para él Sí pero tirando 6 de 24 de campo No estuvo en su noche más fina Dicho esto Igualmente 5 asistencias para él Un robo de balón Defendiendo bien Tomó 10 rebotes La verdad que igualmente Shailen siempre te da cositas Por más que no esté en su mejor noche Y desde el banco Otro que la verdad Que la está rompiendo Es Peyton Pritchard Me está gustando mucho últimamente 19 puntos para él Un par de rebotes además Cero pérdidas de balón Partido muy sólido De Peyton Pritchard Desde el banco 5 de 8 de campo La verdad que lo hizo muy bien Terminó salvando el partido El equipo de Boston Celtics Un equipo que se le complicó Más de la cuenta Pero termina salvando Y termina ganando De buena manera Ante un equipo de Detroit Que bueno Tuvo en el día de ayer Una vez más A un Kate Cunningham Que ha estado muy bien Porque lo de Kate es muy bueno A un Yadenivy Que también ha estado muy bien Porque también La verdad que ha jugado bien Hasta ahora 26 puntos para Yadenivy Además con 5 rebotes Con 6 asistencias Para Kate Cunningham En este caso 21 puntos 10 asistencias O sea partidazo también De Kate en este caso No fue el mejor mejor partido Porque no tiró especialmente bien Pero jugó muy bien La línea general Jugó muy bien El tema es que después El resto flojo La verdad Especialmente Tim Hardaway Especialmente Tobias Están fallando un poco Los aleros ahí Y especialmente Tim Hardaway No me ha dejado Una sensación media rara Y lo de Tobias también O sea de Tobias Obviamente uno puede pedirle Mucho más Desde el banco Fontequio Por ahí me deja mejores sensaciones E incluso Malik Bisley De al rato me deja mejores sensaciones Cada vez que entran Lo hacen de manera Un pelín superior La verdad que me ha gustado bastante Creo que se impone Que Fontequio Sea titulada No entiendo yo Por qué juega tanto Tim Hardaway en este caso Y Tobias Igualmente ayer jugó muy bien Jugó un montón de minutos también Por qué Fontequio Jugó solo 18 minutos Y fue de lo mejor del equipo No lo sé Pero bueno La realidad es que Este equipo tiene Bastante que hacer todavía Y sería Stewart Podría jugar más También que el año pasado Jugaba más de 4 Por ahí Buscar alguna alternativa Por ahí también Sé que al equipo Le faltaría tiro Si entra Stewart Le falta un poquito más de tiro Le falta versatilidad Pero bueno Como por probar algo También de ratitos Porque las rotaciones Del equipo No me están gustando Del todo Sinceramente Pero bueno El equipo está bien O sea Dentro de todo Deja buena sensación Dentro de todo Necesitaban ganar Necesitaban ganar Porque arrancar 0-2 Ya era mucho Arrancar 0-2 Ya era un montón Así que Miami salió ayer A jugar el partido Con otra mentalidad Creo yo Lo jugó con otra Con otra mentalidad De otra manera Con otra urgencia Podríamos llegar a decir Incluso Y lo ganó bien Al final O sea Lo dominó todo el partido Miami Podríamos llegar a decir Más allá del principio Del partido mismo Que ya lo dando un poquito mejor Pero después ya Al final del primer cuarto Ya Miami estaba arriba del marcador Y después La verdad que Miami Fue superior Y se lo termina llevando Se lo termina llevando bien Miami La verdad que lo hizo de buena manera Ayer me gustó La verdad que el partido de Miami Me gustó Shalom no es mal equipo además Y jugar de visitante Contra Shalom No es sencillo para nadie Y la verdad que Miami Lo hizo de buena manera Con otra urgencia Como les digo Y se notó la urgencia Especialmente en Jimmy Butter Que venía a ser un partido horroroso Y ayer jugó muy bien 26 puntos para Butter 8 rebotes 8 asistencias Se notó un partido Muy distinto Muy distinto de Jimmy Butter Muy bien acompañado Por Rociar Que terminó con 19 puntos Por Tyler Herber Que terminó con 22 Además yo tuve un partido Capaz que un poquito más discreto Pero no jugó mal La verdad jugó bastante correctamente 12 puntos 11 rebotes 3 asistencias Para Gama de Bayo Nikola Jovic con 10 puntos En este caso también Fue un buen partido de Miami Que tiene un jugador Que es muy interesante Para mi gusto Y que creo yo Que va a tener una importancia Superlativa en esta temporada Que ni más ni menos Que Alec Burks Que cada vez que entra Burks Es como que el equipo Funciona también con él por allí Y creo que es un sexto hombre Interesantísimo Para el equipo de Miami Ayer terminó con 9 puntos Un par de rebotes Correctísimo partido La verdad que Miami Mostró otra cara Defendió mejor también O sea Después de lo Es que el otro día Fue un papelón O sea el otro día Fue un ridículo total Ayer se notó Que el equipo Lo sintió Ese primer partido Lo sintió Y salieron de otra forma Ojalá que siga así Miami Y ojalá que una temporada Un poquito mejor De lo que fue la pasada Ojalá que así sea Porque es un equipo Interesantísimo Y que obviamente Uno quiere ver llegando lejos Porque siempre es un equipo Muy protagonista En los últimos años Pero reitero Para que eso suceda Van a tener que tomarse La temporada regular Con un poco más de seriedad Y ayer pareciera que Bueno Empezaron un poco En esa línea Veremos si consiguen Un poco de regularidad también Que el año pasado Tampoco la tuvieron Porque el año pasado Tuvieron igualmente Buenos partidos En temporada regular Pero tuvieron de los otros Tuvieron de los otros también Esperemos que este año El equipo se ponga más Más serio Y logre conseguir Unas cuantas victorias Y sobre todo Regularidad Que les hace falta Y mucho Charlotte por otra parte Bueno no jugó mal La verdad que Charlotte Hice un partido Medio correcto Dentro de todo La luchó La peleó Dentro de lo que pudo Pero termina cayendo Al fin y al cabo Un equipo de Charlotte Que hay que ser también Que tienen lesionados Porque tenés A Mark Williams lesionado Y tenés a Brandon Mil lesionado O sea son jugadores Muy importantes Muy muy importantes Entonces a partir de eso También hay que poner Ese asterisco ahí En Charlotte Que realmente hizo Más allá de eso Un buen partido Y un buen principio De temporada Charlotte ha arrancado Bien la temporada Me ha gustado Lo que he visto Pero claro Es complicado igualmente Es complicado igualmente Contra equipos buenos Es igualmente difícil Llevarse partidos Por más que lo estés haciendo De buena manera La Melo Bola Igualmente sigue jugando Bárbaro Ojalá que siga en esta línea 27 puntos para él 8 rebotes 7 asistencias Buen partido para él No tan fino por ahí De campo Estuvo de ratos Bien defendido Pero la verdad Que igualmente Hizo un buen partido Se las rebuscó Para meter 27 puntos Y repartir algunas asistencias Por otra parte Cody Martin Buen partido 10 puntos para él Nick Richard La verdad que muy sólido 12 puntos 12 rebotes Entró bien Seth Curry también Que fue titular en el día de ayer Y la verdad que lo hizo De buena manera Tremant sigue a un buen nivel 14 puntos en este caso La verdad que lo hizo bien La verdad que lo hizo bien Yadot Pero no le alcanzó Quedó ahí y ahí Se topó con un equipo de Miami Que jugó realmente Con el chip puesto De salir a ganar Y Yadot Bueno hizo lo que pudo Pero no le alcanzó Igualmente reitero Yadot ha hecho un buen principio De temporada hasta ahora Me ha gustado bastante No hay mucho para Para pegarles Digamos No hay mucho para criticarles La verdad que lo ha hecho Bastante bien Dentro de lo que podría llegar a esperar Y bueno Miami obviamente es mejor equipo Y se termina llevando El resultado en este caso Por otra parte Minnesota le ganó a Toronto 112-101 Partido bastante parejo Solo el final Que Minnesota como que Lo sobró un poco La verdad me parece también Creo que fue un partido Parecido a lo que fue Lo de Lo de Boston Contra Contra Detroit Podríamos decir Porque Minnesota llegó a sacar 22 de ventaja La diferencia es que Minnesota nunca sufrió Del todo Porque nunca estuvo arriba En el marcador Toronto Ni estuvo cerca Siquiera de De estarlo del todo Pero si que es cierto Que bueno Minnesota había sacado 22 de ventaja Sobre el final del partido Que el partido ya estaba liquidado La verdad Porque a ver Llevaba 14 de ventaja Minnesota Y faltaba nada Faltaban 5 minutos Una cosa por el estilo O sea Estaba dificilísimo Para Toronto Para remontar Pero bueno Toronto sobre el final Ahí se llegó a poner A 6 A 7 puntos Un par de ocasiones Como que bueno Se puso ahí Se puso ahí Termina ganando Minnesota igualmente Lo termina ganando Bien Minnesota Pero si que es cierto Que bueno Sufrió un poquito Más de la cuenta Quizás Podría haber sobrado Perfectamente Todo este último Tramo de partido Y la verdad Que no sobró Porque tuvo que mantener Los titulares De ese equipo Y tuvo que Concentrarse un poquito Para meter punto Ahí sobre el final Creo yo Creo yo Que es una cuestión Más que nada Me parece De que sobraron Un poquito del partido De que dijeron Bueno ya está Ya ganamos Vamos a desacelerar Un poco Y bueno Al final tuvieron que acelerar Un poquito más Porque se les complicaba Pero vamos a darle Beneficio de la duda Porque Minnesota Jugó bastante bien Ayer La verdad que Minnesota Ayer sí que me gustó Bastante El equipo está mucho mejor Que aquel primer partido Contra el Laker Fue un primer partido En el que bueno El equipo salió a probar cosas Y no salió muy bien eso Y el equipo como que Volvió un poco a las bases Volvió a jugar un poco Más tranquilo El equipo está El equipo está jugando Simple El equipo está jugando Pick and roll Mucha isolation también Está tirando bastante De 3 puntos Ayer tiró bastante De 3 puntos El menos con 37 Intentos de 3 puntos 37% también 37,8 La verdad que está bien también Pero está jugando Más sencillo Está tratando de hacer Un juego ofensivo Un poco más sencillo Y se nota La verdad que se nota Y bueno Eso le funciona Un poco más La verdad Le funciona un poco más Y la verdad que ayer Funcionó muy bien Y Randle jugó bien 24 puntos para el 9 rebotes Perdón 5 asistencias En este caso Para Anthony Edwards También 24 puntos 5 de 12 es del triple Está tirando mucho El triple Anthony Edwards Jugó muy bien Buen partido de Gobert 15 puntos 12 rebotes Me gustó mucho McDaniels También la verdad Me gustó mucho McDaniels Que venía jugando mal Ayer jugó muy bien McDaniels en este caso Desde el banco Obviamente Nasrid Buen partido Como suele ser habitual De Vincenzo Más o menos No estuvo especialmente Especialmente bien Pero la verdad que Colaboró igualmente Con 16 puntos Ni tan mal Dentro de todo Sigo sin entender Por qué no juega Dillingham Sigue preocupándome El nivel de Mike Conley Que es muy bajo Pero más allá De todo esto La verdad que el equipo Dejó mucha mejor sensación La verdad que el día de ayer El equipo dejó buenas sensaciones En líneas generales Así que me gustó bastante Salvo por ese ratito Al final del último cuarto La verdad que el equipo Hizo un partidazo Hizo un buen partido Ganó bien La verdad que se lo llevó bien El partido Llegó a sacar gran desventajas En algunos momentos Y se termina llevando El partido de buena manera Y bueno con esto Ya el equipo Cambia un poco la cara Porque ya tiene Récord victorioso O sea tiene Récord positivo 2 a 1 Está ya es otra cosa Evidentemente que ya Es otra cosa Y Minnesota Bueno puede levantar la cabeza Con un poquito más De tranquilidad en este caso Como para seguir Rearmándose un poco Porque el equipo Tiene que seguir Rearmándose un poquito Pero la verdad es que La verdad es que El equipo ha mejorado Ha mejorado bastante Me preocupa un poquito El tema de los minutos Porque obviamente Minnesota 39 minutos para Gobert 39 para Edwards O sea está jugando Minutos casi de playoff Una rotación bien corta El equipo de Minnesota O sea Tiene Finch que alargar Un poquito la rotación Más minutos por favor Para Dillingham Que pruebe un poquito Con Miller Cotterner Ya no que ha jugado muy bien George Mid no tenía jugando Muy bien en pretemporada También y la verdad es que No le ha puesto Ni un minuto De esta temporada todavía Un poquito más probar Alguna cosa Porque puede El equipo tener alternativas Por allí Vamos a ver que lo sé Pero la verdad que Eso sí que me sorprende un poco Por otra parte 25 puntos de Greedy Dick En Toronto Gran partido Greedy Dick Gran partido realmente Y Scottie Barnes Con 20 puntos también importante Al igual que Abagge Que jugó un partidazo La verdad que la mejor noticia Para Toronto Es que Dick jugó bien Que Abagge jugó bien La verdad que eso es clave Eso es clave Y un equipo de Toronto Que bueno tiene muchas bajas También la verdad Demasiadas ¿No? Falta Barrett Falta Quigley Después faltan algunos otros jugadores Un poquito más secundarios Pero que también pueden ser importantes Como Kelly Dolin Y como Bruce Brown Le falta mucha gente a Toronto Y obviamente a partir de eso Hacen lo que pueden No hizo mal partido Toronto la verdad Ya dentro de todo Lo hizo bastante bastante bien Y todo Pero la verdad que Evidentemente no le alcanza Claramente que no O sea ya cual equipo titular Toronto es un equipo más o menos Si te falta Quigley Te falta Barrett Te falta Brown O sea Te falta grandes jugadores Dentro de lo que es ese equipo Entonces más complicado La tenés todavía Pero bueno Lo peleó Lo luchó Toronto Dentro de lo que pudo No le alcanzó Y Minnesota ganó Y ganó bien Por otra parte Memphis Memphis también ganó bien Vaya si ganó bien El partido de Memphis Fue espectacular La verdad que ganó Un partidazo Memphis Miren que ganarle a Orlando De esta manera No es sencillo Orlando es un gran equipo Orlando es un gran equipo Y ayer yo decía La NBA es una cosa muy rara Porque Memphis viene de perder feo El partido anterior En este caso Le ganó bien a Orlando Le ganó bien a Orlando Memphis viene de perder feo Además con Houston Que ayer perdió Y perdió medio feo también La verdad que La NBA es rara Como algún equipo Le gana a otro Y después el otro Le gana al otro Y te ganan a vos Y es rarísimo Es rarísimo Pero la verdad que Se dio Se dio Y se dan partido A esta índole Sobre todo en este Principio de temporada Que todavía los equipos Están viendo Como que hacen todavía Pero Memphis jugó muy bien La verdad que lo de Memphis Fue súper 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 positivo Me encantó Memphis En el día de ayer Ojalá que sigan así Llegó a sacarle Una 29 de ventaja En un momento Acá hay un problema Para Memphis Que cuando Cuando le remonta El equipo de Orlando Le metió un parcial Que fue No sé Una alucinante No me acuerdo exactamente Cuánto fue el parcial Pero creo que fue algo así Como 21-0 O algo por el estilo Según recuerdo No se me acuerdo Apareció el gráfico Cuando estaba mirando el partido Pero no me acuerdo exactamente Cuándo fue Pero creo que fue algo así Creo que fue 21-0 Una cosa por el estilo No Un parcial brutal Que le metió Lo tenía controladísimo Memphis Se puso en partido Orlando en este caso Después Memphis Que fue superior Fue bastante superior El día de ayer Termina sacando ventaja Una vez más Termina sacando En este caso Casi 20 de vuelta Y ahí sí que se terminó El partido Y sí pa' buena Ahí sí se terminó de verdad Pero bueno Podría haberla pasado mal El Grizzly Y que podría haberla pasado mejor También si hubieran Cerrado el partido antes Pero Grilly jugó un partidazo La verdad Grilly jugó un partidazo Y volvió Yaren Jackson Y qué importante Que Jaren Jackson Cómo le cambia la cara A Jaren Jackson A este equipo Y alguno dirá Bueno pero jugó un ratito Nomás O yo qué sé No metió tantos puntos Terminó con 13 puntos Cuatro rebotes Yaren Jackson Y por ahí El que ve la planilla Es poco O no es nada O pensará que jugó Un partido mediocre Jugó un partidazo Jaren Jackson La verdad Y es impresionante Es imponente Cómo le cambia la cara A este equipo Jaren Jackson Es imponente La verdad Una locura Más 26 con el engancho O sea ya con eso Nomás te dice todo Es impresionante Y bueno Lo de Morant Obviamente es buenísimo También 16 puntos Para él 10 asistencias Realmente también Vaya si le cambia la cara Al equipo Morant En este caso Después bueno Marcus Marti Hizo un bastante Correcto partido Dentro de todo Bastante bien Desmond Main Estuvo bien también En este caso Me gustó bastante Desde el banco Me gustó un poquito Brandon Clark Me gustó Scottie Vipen Jr Que está jugando muy bien La verdad Scottie Vipen Jr Termina con En este caso 11 puntos Y 12 asistencias O sea lo de Scottie Vipen Jr Es increíble Mucha pérdida de balón Eso sí Terminó con 5 pérdidas Pero fue un partido Buenísimo Lo de Scottie Vipen Es muy 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 bueno Realmente Jay Huff Está jugando increíble Jay Huff Es una Es una equilición interesante Porque la verdad Que es claramente Creo yo El mejor jugador Doble vía De la NBA Ahora mismo Pero con mucha diferencia De los Chuguay No hay otro Ni parecido a Jay Huff Es impresionante Lo que está jugando 18 puntos Ayer es clave O sea Súper clave Para la victoria Y súper clave Vaya y súper clave Lo dejé para el último Porque quiero hablar de él Largo y tendido Lo de Santi al dama Es espectacular O sea Santi está haciendo Un temporadona Hasta ahora Yo sé que van 3 partidos nomás Pero los 3 partidos Impresionante 22 puntos para él 7 rebotes 5 asistencias 9 de 12 de campo 4 de 6 desde el triple La verdad que lo de Santi al dama Está haciendo realmente Increíble Pero increíble en serio O sea Está haciendo una barbaridad A decir verdad Así que vamos a ver Cómo sigue este equipo Pero en el día de ayer Dejó muy buenas sensaciones Memphis Pero muy 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 buenas sensaciones Y eso que a Memphis Todavía le falta gente Cosa no menor No hay que olvidarse Le falta Vince Williams Le falta Luke Kennard Le falta Gigi Jackson O sea Le falta gente importante Y así todo La verdad que ayer El equipo lo hizo De muy buena forma Pero de muy 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 buena forma Me encantó Memphis Ojalá que sigan de esta manera El que no estuvo por ahí También fue Sagi Y que bueno Le está costando El principio de temporada Le ha costado un poco Le ha costado un poquito Lo bueno que tiene Memphis Es que tiene varios picks Para traspasar en todo caso Y tiene algunos jóvenes Interesantes por ahí O sea Tenés a Jail Arabia Lo metés a Jail Arabia Junto con alguna otra cosita Lo metés junto con No sé Con Brandon Clark O algo así Armas un pack Y vas a buscar algún pivot Tranquilamente Puede hacerlo Memphis Tiene con qué Eso me parece muy importante De tener en cuenta No sé yo qué va a pasar Con Edith Mediano plazo Pero bueno No sé yo si Edith Será el pivot De este equipo Durante la temporada Es O sea Lo va a hacer Pero no sé si es ese pivot Que necesita Grizzly Porque lo veo medio verde Todavía Lo veo medio verde Y como que todavía No se ha acoplado del todo Capaz que a lo largo de la temporada Lo hace Capaz que a lo largo de la semana Lo hace Capaz que no No lo sé Vamos a ver cómo Le va a hacer aquí En este caso Pero Tiene con qué Memphis hacer cosas además Y es un equipo Interesantísimo Que después de una derrota Medio fea el otro día La verdad que La cara le ha cambiado Bastante Así que veremos Qué sucede con ellos Pero otra parte Como les decía Lo de Houston Rock Houston perdió con San Antonio Houston que venía de ganar Muy bien Ahora perdió Houston es un equipo Que tiene problemitas Para jugar de visitante No sé bien por qué El año pasado Recordaron a ustedes Que de visitante Perdía todos los partidos Terminó con un récord Malo de visitante Para el muy buen récord Tuvo local No sé a qué se debe eso Sinceramente No lo tengo claro Pero el año pasado Creo que el récord De local fue 27-14 Y el récord de visitante Fue 14-27 Exactamente el mismo récord Pero al revés No sé a qué se debe eso Pero arrancó con el pie izquierdo Ya Porque San Antonio No sé yo Si tendrá pinta de ser Un equipazo Ni mucho menos Tiene pinta de que no Tiene pinta de que San Antonio Puede ser un equipo Más o menos decente Eventualmente Pero que no sé Si va a pelear muchísimo De Houston Uno esperaba un poquito más Y la verdad que Houston No arranca bien Houston arranca ya Perdiendo un par de partidos Que debería haber ganado Porque la verdad que San Antonio Tenés que ganar Y Houston el partido El primer partido de temporada Que pierden contra Charlotte Contra Charlotte local Tenés que ganar Houston tenía todo Para arrancar ganando 3-0 Es la realidad O sea Y están 1-2 Y la verdad que a mí Me deja muy mala sensación Houston Sinceramente Me deja muy mala sensación Vamos a ver qué pasa con ellos Pero la verdad Que lo primero que hemos visto No me ha gustado Y el partido de ayer además Podría haber sido paliza Houston termina Sobre el final Metiéndose en juego Increíble La verdad Porque iba 22 abajo En un momento Iba 19 abajo Al principio del último cuarto Y termina metiendo Un muy buen parcial El último cuarto de Houston Fue muy bueno Fue muy bueno Termina 37-22 El último cuarto de Houston Pero Houston es un equipo Medio raro Houston es un equipo Que pareciera que aprieta El acelerador Y realmente Es un equipo interesantísimo Es un equipo Que te puede complicar muchísimo Pero muchas veces Parece que juegan Con un desgano Que es brutal No sé yo A qué se debe eso No sé si ellos creen Que realmente son espectaculares Y se tienen que dar cuenta Que no No sé bien qué les pasa No sé bien qué Es un equipo muy joven También no sé yo Cual es la mentalidad De este equipo Pero es un equipo raro Es un equipo que Que reitero O sea Tiene momentos Tiene unas rachas Tan pronunciadas Que es muy difícil jugar así Es muy difícil jugar así Realmente es muy difícil En la NBA Todos los equipos Son medio buenos O sea Salvo No sé Washington Algunos de esos Que bueno Son medio flojos Digamos El resto de equipos Hay 26-27 equipos Te pueden ganar Si te agarran Al medio cruzado Te pueden ganar Y la verdad Que lo de Houston En ese caso Es medio curioso Y San Antonio Es un buen partido Y San Antonio A ver Es un correctísimo equipo San Antonio No sé yo hasta dónde le dará Para llegar a San Antonio El primer partido Lo vimos contra Dallas Y no me gustó mucho San Antonio Pero No es mal equipo El de Spurs La verdad que no es mal equipo Para nada Y encima Con un buen bayama Que ayer estuvo espectacular Que yo había comentado El primer partido En ataque Wemby Me gustó más o menos Había dicho yo No estuvo por ahí tan Como uno podía llegar a esperar Digamos De Wemby Pero la verdad Que estuvo muy bien La verdad que estuvo Muy bien en el día de ayer 29 puntos para él 7 rebotes 10 de 17 de campo La verdad que jugó un partidazo Muy bien acompañado Por Chris Paul Que para lo que hizo ayer Chris Paul Es exactamente Para lo que lo trajeron 9 asistencias para Chris Paul Impresionante partidazo De Chris Paul Me está encantando Jeremy Sojan también La verdad Porque los partidos Ya el partido pasado de Sojan Fue muy bueno La pretemporada Me gustó mucho también La verdad que está jugando Bárbaro Sojan 17 puntos para él 12 rebotes 10 de asistencia Es un par de robos El valerio de Sojan Espectacular Bien Harrison Barnes También 11 puntitos para él Bien Julian Champin Que está jugando bien también Y a este equipo Todavía le falta Devin Basel Además Es importante eso Ya tener en cuenta La verdad que ayer Me gustó San Antonio Después de lo que fue Un primer partido Ante Dallas Reitero Que el equipo por ahí No lo hizo de la mejor manera Ayer sí que me gustó Ayer sí que la verdad El equipo lo hizo De buena forma La verdad que ayer San Antonio como que Como que bueno Dijo acá estamos Y podemos hacer cosas Podemos hacer cosas interesantes Vamos a ver qué pasa A lo largo de la temporada Es un equipo obvio Muy joven Pero es un equipo San Antonio Que con los nuevos jugadores Que tiene Con Chris Polley Harrison Barnes Y con Wemby Que obviamente lo joven que es Y que va a volver eventualmente Basel Yo creo que este equipo Va a ser un equipo Que va a ir de menos a más Que va a cerrar bien La temporada probablemente Entonces Dependerá mucho De cómo le vayan Estos primeros 20 o 25 partidos Para ver qué pasa con San Antonio Si en estos próximos Un poquito más incluso Si en estos próximos 30 partidos San Antonio Llega a ir con un récord 50% Y vamos ya Sería bastante incluso Si llega a ir con un récord De 50% Si llega el 15-15 Los primeros 30 partidos Cuidado con San Antonio Al final de la temporada Porque puede ser complicado La verdad Porque creo que va a ir mejorando Bastante este equipo Si llega el San Antonio No sé 13-17 Algo así Es un equipo interesante Y va a seguir bastante cerca también Me da un poco de miedo Capaz que pierdan Un poquito más de la cuenta Pero si San Antonio Se logra mantener ahí Más o menos Al principio de temporada Creo yo que es lo que más Le ha costado últimamente también Creo que al final de la temporada Creo que allá por Marzo y abril Incluso febrero Creo que es un equipo Que puede complicar a varios Y que se puede meter Y que se puede meter bastante Bastante a ríos Vamos a ver que sucede Pero es un equipo A tener medio en cuenta Si sigue jugando Como jugó ayer En tramos del partido Que lo hizo realmente muy bien Y contra Dallas Igualmente también había tenido Buenos tramos Terminó perdiendo medio feo Pero tuvo también buenos tramos Vamos a ver Vamos a ver con qué versión De San Antonio nos encontramos Y de parte de Houston A ver Houston tiene un problemita Muy importante Y ese problemita Por más que Por menos que parezca Porque cuando uno ve los números Habitualmente son muy espectaculares Ese problemita se llama Alperen Sengun Es muy bueno Alperen Sengun Es muy bueno Pero es muy bueno en ataque nomás En defensa es realmente Desastroso Tanto así que el equipo ayer Tuvo que Sacarlo directamente del partido Porque no podía defender Alperen Sengun a nadie ¿Es culpa un poco Alperen Sengun? Si Debería defender mejor La verdad Tiene que trabajar eso Sengun 100% O sea Es el baby shock Si pero en ataque Un poco En defensa La verdad que no te mejora mucho A Plamble La verdad Las cosas como son Es un jugador que tiene físico Para defender mejor La verdad Un poco de ganas Tiene que poderle también Tiene que defender mejor Sengun Si o si Para empezar eso Y segundo Bueno Tiene que acompañar un poco más Obviamente tiene que Udoka tiene que armar algo Como para que el equipo Cubra un poquito esa carencia Cosa que tampoco ha hecho Es un problema Muy fundamental que tiene Houston Y que debe resolver ¿Cómo hacer para que Sengun No quede tan mal parado En ataque habitualmente Con lo mucho que te da Sengun En defensa Perdón Con lo mucho que te da Sengun En ataque Esa es la cuestión Para Houston Es el primer punto A realmente tener en cuenta Y el primer punto A en este caso Trabajar Para Houston Si no es imposible Va a ser muy difícil Realmente Va a ser muy difícil Y después bueno El equipo no juega bien La verdad es que El equipo no está jugando bien El principio de temporada De Van Vliet Es irregular De a ratos Ayer no jugó mal Pero tuvo sus momentos También 18 puntos para él 7 asistencias Y después el resto Bueno A veces aparece A veces no Jalen Green jugó bien Ayer terminó con 29 puntos La verdad Jalen Green Hace lo que hace O sea Jalen Green Es un gran anotador Y lo está haciendo Está jugando bastante bien A mi parecer Pero el banco Está fallando un poco También en algunos casos Amen Thompson No está del todo bien Jabari Smith A veces tiene momentos Pero a veces tampoco Le salen las cosas del todo Dillon Brooks Más o menos La verdad que fue un partido A ver Si nos quedamos igualmente Con los numeritos Claramente podemos encontrarnos Que no fue un tan mal partido De Houston Rock ¿Con qué Houston nos quedamos? Esa es la gran pregunta ¿Con qué Houston nos quedamos? ¿Con el que iba perdiendo Por 22 puntos? ¿O con el del último cuarto Que remonta? Esa es la gran pregunta Y no lo sé La verdad No lo sé Lo ideal sería que Houston Sea un poquito más regular Y empiece a ganar de visitante También Que hay que ganar de visitante Porque si no se te complica mucho Y no puedes ir remontando Todos los partidos Que la temporada pasada La temporada de Houston Fue exactamente igual Que este partido ayer De visitante Todos los partidos fueron así Todos los partidos fueron así Iba perdiendo por un montón Terminaba queriendo remontar Perdía igual Porque no te da a veces Todos los partidos fueron medio así Entonces Tiene que mejorar Claramente Houston Tiene que mejorar Si quiere ser ese equipo Que uno pensaba Que podía andar muy bien Y que no sé Esta ocasión de temporada Deja mucha duda Reitero Debería ir 3 a 0 de Houston Yo esperaba que Houston Peleara estar en play Y estar bien Lo que sea Debería estar 3 a 0 de Houston La verdad Porque después se te viene Un calendario más complicado Ahora vos perdés con Charlotte Perdés con San Antonio Estoy seguro que dentro de un mes Cuando tengamos un calendario más complicado Houston La mayoría seguramente los pierde Y bueno Se te va a complicar un poco Ahí también Entonces La verdad que deja pasar oportunidades Justo en este principio de temporada Y esos Esos partidos que perdés ahora Después te los lamentás En abril Después te los lamentás Y mucho en abril Por otra parte Oklahoma le ganó bien a Chicago Oklahoma es una planadora Ha sido Oklahoma creo yo Hasta ahora El mejor equipo De la NBA Con el respeto Que se merece Boston Obviamente Y obviamente El respeto que se merece Lakers Que también va 3 a 0 Y Cleveland Que también va 3 a 0 Pero Oklahoma Ha dejado Unas tan buenas sensaciones Y una solvencia Que creo que ni Boston Las ha dejado Porque Boston Ayer se le complicó Un poquito más de la cuenta A Oklahoma no se le ha complicado Nada Nunca O sea Los gana todos los partidos Pero caminando Sin siquiera Transpirar mucho Ganó Oklahoma Ayer ganó muy bien otra vez Yo sé que Chicago Tampoco es un equipo Que te va a complicar mucho Y tampoco es un equipo Que va a pelear el anillo Ni mucho menos Pero La Oklahoma es increíble Es realmente increíble Y ayer otra vez La verdad que jugando Jugando a media macria Además Rotando mucho Porque hasta Sobró El último cuarto Sobró casi que entero O sea Shai jugó menos de 30 minutos Con Bling lo mismo O sea Dort jugó 25 La verdad que el equipo Hasta Como digo Hasta camina un poquito Hasta descanso un poquito Y te gana igual Es una locura Es una planadora Y eso que no debutó Harten todavía Y le faltan unas semanas Para recuperarse Es increíble Este equipo es Es realmente espectacular 23 puntos para Shai Con 8 rebotes 21 puntos para Holmen Con 16 rebotes El principio de temporada De Holmen Es espectacular Pero es Increíble El principio de temporada De Holmen Es una barbaridad Realmente Ha jugado muy Pero que muy bien Y Jalen Williams Ayer jugó muy bien También lo de Williams Fue increíble 24 puntos 9 rebotes 8 asistencias La verdad que partida Solamente Jalen Williams Ese Big Tridio de Oklahoma Está funcionando A las mil maravillas Y Caruso Que cada vez que entra Es un disparate Es un disparate Juego realmente No poniendo por ahí Los mejores números Pero igualmente Lo que colabora Caruso No tiene ningún sentido No se nota en la planilla Pero es una cosa espectacular Isaiah Joe Jugó muy bien otra vez 16 puntos para él A Jaime Mitchell Con 4 puntos 3 rebotes Un par de asistencias La verdad que también Lo hizo muy bien Un par de robos de balón Este chico es interesante Aaron Wiggins Es muy bueno la verdad Para tenerlo ahí en el banco La verdad Un espectáculo también Aplanadora Oklahoma es una aplanadora Ataca muy bien Defiende muy bien Todo muy bien Todo muy versátil Todo muy parejito Todo muy regular La verdad es que Es un equipo que ha dejado Una sensación muy positiva Reitero Es el equipo más Interesante De este principio de temporada Sin duda alguna Es el que mejor ha jugado Sin duda alguna El candidato al anillo Obviamente sigue siendo Boston Porque es el último campeón Y la experiencia que tiene Y todo eso Pero en el oeste Claramente Oklahoma se perfila Y muy bien Como para estar Como para estar ahí arriba La verdad es que Los minutos que han sido Todos muy buenos Y el equipo juega Un disparate Y bueno Ya vienen de hacer Lo que hicieron el año pasado Obviamente Entonces Uno tiene ya la confianza Depositada en este equipo La verdad es que es un disparate Es una barbaridad Lo de Oklahoma Y bueno Chicago como que está Tratando de encontrar su lugar Dicho esto Como yo siempre les digo O sea Chicago Lo que más le conviene A Chicago Es perder Es la realidad Tanquear fuerte Tener un buen pick Y ya está Porque este equipo Lo que tiene que hacer Es reconstruir Básicamente Entonces La verdad Chicago perdió Si Pero Punto positivo Jugó muy bien Zaglavín No jugó muy bien Pero jugó bien Zaglavín No jugó muy bien Porque perdió 7 pelotas Pero jugó bastante bien En general Terminó con 22 puntos Tirando 6 de 13 de campo 9 rebotes 3 asistencia 1 parado de robo La verdad Jugó bien Zaglavín Jugó bien Busevich 18 puntos 13 rebotes O sea Perdiste Pero Lavin y Busevich Jugaron bien Es ganancia para Chicago Porque después además Los chicos Más o menos Guidi jugó Correctamente Pero ya me voy a decir No fue un mal partido De Guidi El que no estuvo muy bien Fue Kobe Wild 2-1 más o menos Pero la verdad Es que el equipo Yo que sé Está para Está para Está para lo que está Está para que los chicos Jueguen muchos minutos Y tanquear un poco Y eso es todo Básicamente Eso es todo Lo que sí me gustaría Es que juegue un poquito Más Busevich Para ver qué onda Lamentablemente Jugó solo 7 minutos ayer No jugó especialmente bien Pero vale Es muy difícil Demostrar mucho en 7 minutos También que tenés por partido Así muy esporádico Me gustaría que juegue un poco más Pero bueno Reitero Chicago O sea Perdió Pero jugó bien La Bini Jugó bien Busevich Creo que Dentro de todo Bastante bien A ver si pueden sacar Algunas ronditas Por ellos A lo largo de la temporada Vamos a ver qué sucede Por otra parte Buena victoria Del equipo de Phoenix Sanz ante Dallas Interesantísima victoria De Phoenix Interesantísima victoria De Phoenix Sobre Dallas Le ganó muy bien Phoenix Le ganó muy bien Le ganó además De principio a fin O sea fue un partido En el que realmente Lo hizo bien Phoenix Y dominó Phoenix dominó La verdad Que en el primer tiempo A ver Phoenix es el dueño De los primeros tiempos Siempre Es un equipo De los primeros tiempos Es una barbaridad Lo que juegan Absolutamente siempre El primer tiempo De Phoenix fue buenísimo Llegó a sacarle En este caso Trece puntos de ventaja En un momento Pero claro Sobre el final De ese segundo cuarto Como que se arrimó Un poquito Dallas En el tercer cuarto Arrancó mejor Dallas Se llega a poner A un punto nada más Y ahí uno decía Bueno Acá otra vez ¿No? Porque Phoenix Es un equipo De todos los años De lo mismo O sea en ese sentido El año pasado fue igual Y este año El principio de temporada Fue igual Y uno decía Bueno Se vino Dallas Esto lo gana Dallas Seguro Pero no La verdad es que no Phoenix Logró mantener el resultado Y lo hizo bien Phoenix lo hizo bien Lo sacó adelante El partido Sobre el final del mismo Lo sacó adelante Llegó a sacar como 15 De diferencia El último cuarto O sea Jugó bien Phoenix En el día de ayer Jugó realmente Muy bien De la mano De Kevin Durant Que es una locura Pero más allá De lo de Kevin Durant Que es muy bueno Obviamente Hay algo que yo quiero decir Y que realmente Lo vemos Creo que lo vemos todos O sea no es que yo soy un genio Yo no soy ningún genio Porque es algo que lo vemos Absolutamente todos Absolutamente todo Todo el mundo me comenta lo mismo Todo el mundo me decía lo mismo Lo hablamos constantemente O sea Este equipo de Phoenix No puede tener a Bradley Beal de titular O sea Bradley Beal puede ser un muy buen Sexto hombre para este equipo Pero no puede ser titular Y se nota mucho O sea Se nota una diferencia ayer Tan sustancial Con Ryan Dunn en cancha Pero tan grande la diferencia De lo que es un equipo Bien armado y completo Que realmente es un lindísimo equipo Porque ustedes A Tayo Jones A Booker A Ryan Dunn A Durant Es un equipo mucho más complementario Que si metes ahí en la ecuación A Bradley Beal Que no encaja nada No sirve para nada A Bradley Beal Con Durant Con Booker Y con Tayo Jones Bradley Beal no sirve Claramente no sirve Reitero No hay que ser un genio Para verlo Lo vemos todos Claramente lo vemos todos Y el equipo con Ryan Dunn En el día de ayer Tuvo una solvencia Que realmente O sea Dallas solamente le metió 102 puntos Al final Que son pocos La verdad que son pocos Uno siempre dice Bueno En este caso No sé Ofensivamente Dallas va a ser una locura Siempre decimos todos Va a ser un equipo Bárbaro Dallas Venía de jugar muy bien El otro día Dallas Y la verdad que Viéndolo por ejemplo Contra Lakers El otro día Phoenix Suns Que fue el último partido De Phoenix también La verdad que uno vio Lo que es Lakers Ofensivamente Que seguramente Yo creo que Dallas A mediano plazo Y seguramente A lo largo de temporada Seguramente Dallas Va a ser de los mejores Equipos ofensivos De la NBA Lakers no sé Si va a ser Capaz que Lakers Es más versátil Si quiere Porque Lakers En defensa También es muy bueno Pero no sé Si Lakers Va a ser mejor Ofensivamente Que Dallas Probablemente no Probablemente Pocos equipos Sean mejores Ofensivamente Que Dallas Pero ayer Defendió realmente Muy bien Phoenix Suns Y dejó a Dallas En solamente 102 puntos Dejó a Dallas En 40% de campo En 31% Desde el triple O sea Claramente se nota Una diferencia Muy sustancial Muy sustancial Y la próxima vez Que juegue Brad DeVille Que seguramente El próximo partido Lo juegue Se van a dar cuenta Ustedes Que el equipo Va a funcionar Seguramente Un poco peor Seguramente Va a funcionar Un poco peor Capaz que ganan igual Porque algún partido Van a ganar igual Pero el equipo Funciona peor Claramente Claramente Porque No sirve Tener tanto Le pasa exactamente Lo mismo a Sacramento Sacramento trajo A DeRozan Que está fantástico Es un buen jugador DeRozan Pero te pasa lo mismo O sea No necesitas Tanto anotador No necesitas Claramente Que no necesitas Necesitas Con un par de anotadores Estás bien Necesitas a alguien Que pase la pelota Más o menos Lo básico Volver a las bases Algún par de 3D Algún anotador Y en este caso Un pivot decente Phoenix Suns Cuando juega Así de esta manera O que en lugar De Rey Andan Puede estar Grayson Allen Juega así O sea Bien sencillo Pasa que si vos Tenés en cancha Tres anotadores Que ninguno defiende Es un equipo Muy desequilibrado Por más que los tres Metan 30 puntos De partidos Si a la defensa Te meten 30 al rival No sirve de nada Tampoco Y ayer se notó Un equipo de Phoenix Muy distinto Me gustó mucho Phoenix ayer Pero es que me gustó Mucho realmente La verdad que lo hizo Muy bien No sé En algún momento Yo creo que Va a pasar Yo creo que El caso El caso Bradley Bill Acá en Phoenix Suns Especialmente Con la llegada De Tyoo Jones Se parece mucho Al caso Westbrook En Lakers En algún momento Va a pasar Que esto va a explotar Esto va a explotar Y Bradley Bill Va a tener que pasar Al banco Si o si O el equipo de Phoenix Va a ser un horror Porque se nota La diferencia Que es muy sustancial Se nota que es muy sustancial Porque realmente O sea Clippers y Lakers Le hicieron partidos Mucho mejores A Phoenix Suns De lo que le hizo El equipo de Dallas Ayer Y reitero No estoy segurísimo De que Clippers y Lakers Sean mejores que Dallas O lo que sea Entonces Hay una cuestión Ahí que es muy clave Es realmente Muy pero que es muy clave Y se notó mucho ayer En el tercer partido De temporada Se notó mucho Y encima Ryan Dan Juega muy bien Este chico tiene pinta De ser el robo del draft total Porque 13 puntos para él Un rebote Una asistencia 5 de 8 de campo 3 de 6 de triple Defendiendo élite Porque defensivamente Es élite 100% Es un jugador increíble defensivo La verdad que tiene pinta De que la rompe toda Y después bueno Buen partido de Durán 31 puntos Partidazo La verdad que fue También impresionante Lo de Kevin Durán Con 9 rebotes Un partido brutal Me gustó mucho Narkic 18 puntos para él 14 rebotes Booker hizo un partido Bastante correcto también 21 puntos en este caso Tayo Jones Con 8 puntos 7 asistencias En este caso para él Y un banco que funcionó bien Porque entró bien Royce O'Neal Terminó con 7 puntitos 9 rebotes 4 asistencias Partido súper sólido De Royce O'Neal Me gustó mucho Montemori También 8 puntos para él 3 asistencias 3 rebotes Buen partido La verdad que lo hizo muy bien Me gustó Phoenix ayer Ojalá que sigan así Si Phoenix sigue así Es un equipo interesante Y si vos a este banco Le pones a Bradley Bill Es un equipo que puede ser Más interesante todavía Claramente Ahora Si vos lo vas a hacer jugar Todos juntos A Bradley Bill Con Tayo Jones Con Booker Y con Durán Era evidente que no iba a funcionar Y es evidente que con este cambio El equipo funciona mejor Pero es muy claro No sé yo Hasta cuándo Bodenholzer Va a seguir con eso De poner a tanto Atacante Y tan poco defensor No lo sé La verdad que no lo sé Pero es algo que se impone Claramente se impone Que el equipo cambie un poquito Y la verdad es que Dallas Bueno ayer no tuvo Su mejor encuentro La verdad Dallas no tuvo Su mejor partido En el día de ayer Luka Jones Estuvo increíble La verdad Pero estuvo muy solo Realmente estuvo muy solo 40 puntos para Luka 10 rebotes 4 asistencias Buen partido de Luka Pero No lo acompañaron demasiado Clay terminó con 19 puntos No estuvo mal La verdad No estuvo mal 16 intentos 19 puntos No está mal del todo Irving terminó con 22 puntos En 22 intentos No está mal del todo Pasa que claro Dallas lo que Dallas lo que tiene Bueno y el banco El banco de Dallas Es un horror Eso hay que decirlo todo El Libelli obviamente Es muy bueno Y Gafford también es muy bueno Esa pareja funciona Aunque ayer la verdad Que Narkic jugó muy bien Y supo sacar ventaja Narkic de ese enfrentamiento Pero después el banco Es más o menos la verdad El banco es más o menos Tiene a Heimarsha Tiene a Cleb Cleb justo se lesionó En el día de ayer todavía Para peor Quentin Grimes Ayer no jugó mucho No sé por qué La verdad jugó un ratito solo Y jugó muy mal Es cierto Pero jugó 5 minutos No sé por qué jugó tan poco Shaden Hardy jugó poco también La verdad es que bueno La realidad es que el banco No estuvo a la altura En el día de ayer En las circunstancias Y como les digo Dallas es un equipo Que va a tener que jugar Muy bien en ataque Esto es una preocupación Que yo tengo para con Dallas De cara a la temporada Que es realmente Muy clara la preocupación Dallas en ataque Va a tener que volar Porque la defensa de Dallas Va a sufrir esta temporada Vos tenés a Luka Que defiende mal Tenés a Herbin Que defiende mal Tenés a Cleb Thompson Que defiende mal Pichy y Washington De Gafford Son buenos defensores Pero tampoco son élite O sea Liberty podría llegar A ser élite Pero bueno Es muy jovencito todavía Entonces claro Tenés 3 defensores Malos Y 2 defensores Bastante buenos Que te acomodan Bastante el equipo Pero cartero Tampoco son Gobert Y Giannis O sea Son buenos defensores Pero tampoco son Super élite Entonces Dallas va a sufrir Un poco en defensa De temporada El ataque tiene que volar Y el ataque no voló La verdad es que el ataque No voló Realmente que no Ese fue el tema Ese fue el punto principal El equipo tiró 39% Como les digo De campo 31% de triple Y no puede pasar Es un partido así Dallas lo tiene muy difícil Para ganar El año pasado Por ahí lo ganaba igual Porque por ahí Te metías a Derrick Jones Y Derrick Jones Te complicaba Y por ahí Durant No hubiera metido 30 y pico puntos Y por ahí Ryan Dan No hubiera metido 20 puntos Por ahí pasaba eso Y la verdad que a partir de eso El equipo podía tener Más solidez Igualmente capaz ganarlo Pero ahora el equipo Va a tener que meter más puntos La verdad El equipo va a tener que estar Muy fino de campo Porque si no se le va a complicar Un poco Es la primera preocupación Que tiene uno Después de dos partidos De temporada Tampoco hay que enloquecerse Por supuesto Y que viene de ganar bien Dallas además Pero si que uno empieza Ya a ver cositas A sacar conclusiones De algunos partidos Es apresurado Igualmente reitero Cualquier cosa Va 2-3% De la temporada Nada más 4 No hay que enloquecerse No hay que enloquecerse Ni los que arrancaron muy bien Ni los que arrancaron muy mal No hay que enloquecerse Pero si que es cierto Que bueno hay algunas cosas Ya uno puede medio por ahí Ir viendo Y para el final de la jornada Obviamente Leica le ganó muy bien Hablando de equipos que van muy bien Justamente 3-0 No hay que enloquecerse Pero la verdad Que el Lakers arrancó Muy bien Muy bien la verdad Estoy muy gratamente sorprendido Por este equipo del Lakers Que lo ha hecho de manera Sensacional Este principio de temporada La verdad Que es un espectáculo No me lo esperaba Yo sinceramente O sea No me lo esperaba La verdad es que No sé No 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 tengo No tengo palabras Para hablar De este inicio del Lakers Que me parece alucinante Me parece increíblemente bueno Es Es súper positivo Es alucinante Creo yo que el equipo Ha jugado Ha jugado muy bien Estos primeros partidos Pero especialmente El partido de ayer Me parece que es el partido Que termina Como que cerrando Esta trilogía De principio de temporada De encuentros para el Lakers Que ha sido Que ha sido una barbaridad Realmente Porque a ver Primer partido de la temporada Que es un equipo de Minnesota Que lo agarrás ahí Reacomodándose Con Randall Y eso Y ganó bien el Lakers Realmente Minnesota es un gran equipo Lakers ganó bien Primer partido Bien Contra Phoenix Medio remontada El primer tiempo fue malo Pero remontaste Y lo ganaste bien También ganó bien Correcto Ayer especialmente Para mí es un partido Interesantísimo De Lakers Porque de la manera Que se dio el partido Yo pensé que Lakers Perdía la verdad Porque Lakers Hizo un muy buen Primer tiempo La verdad Sobre todo En el segundo cuarto Termina sacando 15 de ventaja Parecía que ahí Se lo llevaba bien Lakers Pero le remontó Sacramento le remontó Sacramento en un momento Se pone en juego Para finalizar justamente Ese segundo cuarto Y en el tercer cuarto Logra sacar ventaja Y el de hecho Entra al último cuarto 7 puntos arriba Yo ahí Pensé para mí Lo gana Sacramento No porque no tuvieran Confianza de Lakers Y no porque no me parezca Un buen equipo Lakers Que de hecho Ha demostrado serlo Yo pensé porque dije Ta Lakers viene de jugar ayer Sacramento es un equipo Que no venía de jugar El día anterior Lakers venían back to back Y Sacramento además Es un equipo que plantea Un ritmo muy rápido de juego Dije yo Lakers debe estar medio Cansado seguramente Lo veo difícil Para remontar este partido Pero la manera en la que Remontó Lakers La manera en la que remontó Lakers no Porque sería No remontó Lakers La manera en la que remontó Lebron el partido Fue alucinante Lo de Lebron es increíble Yo nunca vi nada igual O sea 40 años cumple este señor En 2 meses Es increíble Lo ganó él el partido Con todo el respeto A los compañeros Que hicieron un buen partido Porque David jugó Bastante bien Hachimura jugó muy bien O sea Jugaron bárbaros Muchos otros Y el equipo Está bárbaro Lo ganó Lebron el partido Lo de Lebron es Una barbaridad Este parcial Es de Lebron O sea Es todo de Lebron Porque donde no metió punto Asistió Lebron Fue todo de Lebron Lakers estaba Con una desventaja De 7 puntos Y pasó a ganar por 14 O sea Le metió un parcial De 21-0 21-0 Que párrafo Aparte también sacramento Hay que ser frío Hay que ser frío Y Mike Brown O sea Cómo te pueden meter un parcial Creo que Terminó pidiendo timeout Cuando el parcial Era de 16-0 Creo 14-0 Una cosa así Cómo te vas a dejar remontar Vas 7 puntos arriba Y cómo vas a poder No sé Es increíble O sea 21-0 Que no te pueden meter Nunca en 21-0 Pedí 10 timeouts Cuando te meten un 7-0 Para arrancar Un 8-0 Un 10-0 Para arrancar el cuarto Tenés que pedir timeout Amigo Tiene que ser unánime Eso 100% Tiene que ser unánime Yo entiendo que alguno Pensará que el mejor Juego de historia Es otro Lo que sea Podemos discutirlo Una y mil veces Pero lo que no es discutible Creo yo Es que Lebron es el tipo Que más ha durado En la NBA A un nivel superlativo Nadie ha tenido 40 años Y haciendo las cosas Que hace Lebron Pero ni cerca Ni cerca Ni cerca Karim es el que más Por ahí puede ser discutible Pero a este nivel O sea Es impresionante Es impresionante Terminó con triple doble Lebron En back to back O sea En back to back Y jugando 30 y pico minutos 34 minutos Juega Lebron Que venía de jugar 34 el día anterior O sea Locura total Y reitero Lo ganó él el partido Lo ganó realmente Él el partido Porque hizo un partido Que fue brutal La verdad que fue brutal 32 puntos para Lebron 14 rebotes 10 asistencias La verdad Partidazo de Lebron James Partidazo de Lebron James Muy bien acompañado Por Hachimura Que jugó muy bien 18 puntos 9 rebotes 3 asistencias para él Buen partido de DiAngelo Me gustó bastante Que venía jugando Bastante mal DiAngelo La verdad que ayer Lo hizo bastante bien Ayer sí que me gustó 16 puntos para él 5 asistencias Y después bueno Reeves no jugó mal partido La verdad también con 16 puntos No también con el partido anterior Pero jugó un buen partido Y Anthony Davis jugó un buen partido El tema es que claro Lo de Davis Fue curioso Y siempre pasa lo mismo Con Davis y Sacramento Yo no sé bien Cual es la cuestión Pero a Davis No se le da especialmente Bien Sacramento El tema acá es que claro Davis terminó con 31 puntos 9 rebotes Entonces Viendo los números Uno dice Jugó un partidazo No sé yo cómo explicarle a ustedes Que lo mejor que se vio de Lakers Fue con Davis en el banco Siendo que Davis metió 31 puntos 9 rebotes Tendrían que haber visto Los que ven el partido Entenderán lo que estoy diciendo Los que no Me dirán que estoy loco Pero Lakers jugó mejor Con Davis estaba en el banco Por mucho 31 puntos 9 rebotes Que haya metido ¿Es raro? Sí La verdad que es rarísimo Pero se vio así Se vio de esa manera En el día de Hachar No sé bien Porque no sé bien Qué es lo que hace Creo No sé si es que Sabón Y se surde Y le complica un poco más No sé bien qué onda Pero Es rara Es rara la situación Pero sí ¿Davis jugó un gran partido? Sí Pero el equipo jugó mejor Cuando él estaba en el banco Y justo así va además Esa racha ¿No? Esa racha de Lebrón Haciendo todo Se dio con Davis En el banco también Pero reitero O sea Ayer Lakers de a ratos Deja muy buenas sensaciones La verdad es que Lakers se ve un equipo Que está enfocado La verdad Se lo ve bien Se lo ve contento Se lo ve tranquilo Al mismo tiempo Se lo ve Que todos van para el mismo lado Se ve eso también Se ve que juega un poco mejor También que el año pasado De a ratos De a ratos no La verdad Porque de a ratos También deja malas sensaciones Ayer de a ratos Jugó mal el equipo La verdad El tercer cuarto Por ejemplo Fue malo El partido contra Phoenix El segundo cuarto Fue muy malo De a ratos El equipo Bueno Todavía no encuentra No encuentra la regularidad Cosa que le pasaba También el año pasado Y la anterior El equipo de a ratos Se desenchufó un poco Pero en general El equipo El equipo Ha sacado los partidos adelante Cosa que al fin y al cabo Es lo más importante Y se nota Se nota un cambio Se nota diferencia Pero ayer La verdad Ayer no hubo nada de eso Ayer no hubo ni Redick Ni hubo David Ni hubo Ayer nada O sea Ayer literalmente Literalmente El partido lo ganó Lebron Fue una locura Fue de las actuaciones Más impresionantes Que yo le he visto A Lebron James En su vida La verdad Porque hacer esto Reitero A la edad que tiene A la edad que tiene Es algo sin precedentes O sea De verdad De verdad El que no vio el partido Capaz que piensa Bueno Metió un triple doble Tampoco es para tanto Y ha tenido Un montón en su carrera O sea 32 puntos Está bien Pero no es para tanto No, no Lo que fue ayer Fue un recital Es que fue realmente Un recital Metió 16 puntos Seguidos Que era una cosa así En el último cuarto Fue una locura Fue realmente demencial Literalmente Lo ganó Con todo el respeto A los compañeros Y a Redick Y todos Que están haciendo un gran trabajo Ayer el partido Lo ganó Lebron Fue una barbaridad Realmente un disparate A un equipo de Sacramento Que es un horror Realmente hay que decirlo todo También Las cosas como son Yo ya les Yo cuando hice mi power ranking Previo a la temporada A Sacramento creo que le había puesto 11 o 12 Yo les había dicho No me gusta nada Sacramento No me gusta nada Lo que vi de Sacramento En la pretemporada No me gusta absolutamente nada Y la verdad que Todos los medios Que ya tenía respecto a Sacramento Todos están cumpliendo Absolutamente todos En el primer partido Y ayer también La verdad Sacramento Es un desastre Es un equipo horrible Juega muy mal Juega muy mal A Sacramento le pasa Exactamente lo mismo Que le pasa a Phoenix Cuando está Brad Deville En campo El equipo defensivamente Es un horror Y en ataque Es predecible Y en ataque además Es una acumulación De jugadores Que son todos iguales Entonces claro Vos tenés a Fox Vos tenés a DeRozan Vos tenés a Malik Monk Son todos iguales Son todos jugadores Que necesitan Aperto en sus manos Que juegan a Isolation Entonces el equipo Juega muy mal El equipo juega Realmente muy mal Se chocan todos Es como que Se chocan todos Y no sirve Este equipo claramente No sirve Como decía anteriormente En Phoenix Vos necesitas Alguien que arme juego Un par de tiradores Que defiendan bien Si querés tener Algún otro anotador Por ahí Bueno Puedan dar también Y un pivot Que medio defienda Y haga las veces Y la verdad que Sacramento no tiene esto Sacramento tiene un pivot Que es Sabonis Que no defiende Sacramento tiene Tres jugadores o cuatro Que tampoco defienden Porque la verdad que Walter no defiende nada De Rosal no defiende nada Malik Mock no defiende nada Fox que supo ser Un muy buen defensor Al principio de su carrera La verdad que Defensivamente Últimamente También ha bajado También ha bajado Y ha bajado bastante Su nivel defensivo Y la verdad que Es imposible así Entonces le puedes pedir A Keegan Murray Que tampoco Keegan Murray Es un gran defensor O sea Keegan Murray Es un correcto defensor Podemos ya decir Es más o menos Pero la verdad que Tampoco le puedes pedir Que defienda solo Entonces claro Te queda un equipo Súper descompensado Es un plantel horrible Que tiene Sacramento En materia de defeat Tiene muy buenos jugadores Es un rejunte De buenos jugadores Pero que no funcionan En conjunto Claramente que no funcionan En conjunto Y por ahí Harrison Mars Era más importante De lo que es The Rosen Y capaz que funcionaba Un poco mejor No lo sé O sea yo siempre digo Vos te podés llevar A The Rosen A cambio de Harrison Mars Y bueno si Lo haces Y después ves Como te arreglas Pero la verdad que No ha podido todavía arreglarse No sé yo si a lo largo De la temporada Sacramento va a mejorar No lo tengo claro Pero la verdad que Hasta ahora Lo de Sacramento Ha sido muy flojo Muy malo Muy malo Yo creo que Tiene que hacer algo urgente De este equipo Para cambiar esto Porque si no Se le va a complicar Una barbaridad Tienen que buscar Algún jugador alto Que ayude un poco Con los rebotes Y con la defensa Eso es lo que básicamente Tiene que hacer Pasar a The Rosen Al perímetro Jugar con Fox de base Con The Rosen de escolta Buscar No sé A Kuzma O algo por este O a Cameron Johnson Algo así Cameron Johnson Kegan Murray Saboni Y ahí el equipo Puede arreglar un poco más Que no sé hasta cuándo No sé hasta dónde Puede llegar este equipo Igualmente Porque la verdad que Complicado igual Pero bueno Por lo menos ahí Va a ser un equipo Un poco más compensado Y un poco más Más regular Lo que pasa es que Encima puso a Werther 26 minutos ayer Y a los 26 minutos De juego a Werther Menos 29 Yo sé que hay mucha gente Que no le gusta el más menos Ahí me parece una estadística Que refleja bastante A veces es casualidad A veces se dan cosas casuales Ayer no O sea Werther es un jugador Que no te aporta mucho realmente No te aporta mucho Entonces No entiendo bien No entiendo bien El plan de Sacramento La verdad No entiendo bien Y encima han dado Picks Han dado picks futuros O sea Creo que En el traspaso De The Rosen Dieron un swap De 2030 Una cosa de bel estilo O sea Tiene pinta de que Sacramento se va a caer Y va a ser un equipo Flojísimo durante los próximos Diez años otra vez Tiene toda la pinta La verdad Porque no sé Me deja una duda Me deja una sensación tan mala Vamos a ver Capaz que de ahora en más Empiezan a remontar Y andan bien No sé Capaz que sí Pero realmente Estos dos primeros partidos De Sacramento Todas las dudas Que yo tenía Respecto a Sacramento Todas Se confirmaron Absolutamente todas La verdad Absolutamente todas Y a partir de esto Así queda la tabla de posiciones De la NBA Cleveland Primero en el este Junto con Boston Celtics 3 a 0 los dos Atlanta está 2 a 0 El otro invicto Después todos han perdido Por lo menos algún partido Orlando 2 a 1 Knicks 1 a 1 Pacers 1 a 1 Miami 1 a 1 Milwaukee 1 a 1 Después ya más abajo Chicago 1 a 2 Raptors 1 a 2 El equipo de Charlotte En este caso 1 a 2 también Y después Brooklyn En Filadelfia Washington y Detroit Que no han ganado todavía Detroit 0 a 3 Arranca muy mal la temporada En el oeste Por otro lado Lakers el puntero En único lugar Miren ustedes Que situación Quién hubiera dicho Que Lakers iba a estar Primero solo En las primeras jornadas 3 a 0 Lakers en este caso Obviamente también Está invicto Oklahoma Está invicto Pelicans Y está invicto Warriors Todos están invictos también Están 2 a 0 En este caso Pero bueno Lakers el único Está 3 a 0 En este aspecto Phoenix 2 a 1 Se pone bien Phoenix La verdad a partir de eso Minnesota por ahí Eso también 2 a 1 O sea ya remonta un poquito Memphis 2 a 1 también Interesante Después tenemos a Dallas San Antonio Clipper Houston Y después tenemos A los equipos Que no han ganado Ni un partido todavía Sacramento es uno de ellos Y Denver es otro de ellos Portland y Utah Ya terminan cerrando la tabla Pero que curioso Ver a Denver acá Y a Sacramento Es un poco curioso también La verdad Aunque reitero Es un equipo Que es medio flojo La verdad Vamos a ver en que Andan la temporada Pero es un equipo A priori medio flojo Así que bueno Veremos que sucede En general con la NBA Pero los fanáticos De Lakers Tienen que estar muy contentos Tienen que estar muy contentos Realmente con este principio Creo que están todos Muy entusiasmados ¿No? Muy entusiasmados De que el equipo Parece estar bastante Bastante bien No hay que enloquecerse No hay que enloquecerse Tampoco No hay que enloquecerse Pero estar feliz Un ratito Si se puede Eso sí que se puede Claramente que sí Y no es para menos Porque ahora que 3 a 0 Nada mal Nada pero que nada mal Si les gustó el video Como siempre saben Like suscripción Campanita ayuda De verdad un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!